100%, mira, ya sabemos lo que Michael Bradley puede ser, pero esto es... Cuidado con este disparo, Jonathan que la está rechazando, era Best el que se animó, el que encontró el hueco, el que sacó el disparo, y Jonathan Orozco le metió las manos, todavía Estados Unidos, que juega o que vive tal vez su mejor momento desde el arranque. Recuperación de Charlie Rodríguez, y bien toca México, pero regresa bien el lateral americanista, la juega con Chicharito que en los últimos minutos la toca cada vez más adelante. ¡Qué buena la del Tecatito, Tecatito con el centro! ¡Gol! ¡De México! Para que tenga saque lateral el equipo que hoy juega de rojo y azul. Es que ahora si no duda Diego Reyes, va a anticipar y con un buen cabezazo corta la jugada. Qué importante es lo de Carlos Rodríguez, ¿eh? ¿Va sobre Trapp o va sobre uno de los centrales? Y aquí la ganaron, la tiene Charlie, Charlie el segundo, Charlie para Tecate. Le pegó de zurda parte interna, no, no es su mejor pierna, no es su mejor perfil. Una gran jugada mexicana, un robo de pelota extraordinario del Piojo. Y después Charlie se la... Es porque sabe. Uno a cero es el marcador. Infracción ha marcado al árbitro. Hoy el Aguilar. Se vienen los cambios. ¡Épale! ¿Qué pasa? ¡Uf! ¡Eh, Morales! Esto es un clásico de la... ¿Quién dice amistoso? ¿Ah? ¿Quién dice amistoso? Así se juegan los clásicos. ¿O no, Braulio Luna? Así se juegan con esta intensidad. Creo que Morales desde el primer tiempo estaba bastante caliente. Cualquier roce trata de ir y encarar a cualquier jugador de la selección. ¿Balboa? No, mira, ya se notó que se calentó el primer tiempo. Morales también. Esos son los errores que es un poquito físico, que se mete ahí. Pero también, mira, esto es lo que son. Estos son clásicos. Herrera se mete ahí, no se tiene que meter. Ya metieron un foul ahí. La roba a Charlie. Tiene varias opciones. Tiene Andrés guardado la pelota para el capital mexicano. Andrés le va a pegar. Andrés regresa. Pero Charlie, Charlie, Charlie. Corún en el tiro. Se equivoca Tecatito. En algún momento te quiero ver, Charlie Rodríguez, pegarle a puerta. Te quiero ver marcar tu primer gol con selección nacional. Te quiero ver tenerte más confianza. Por segunda ocasión en el partido la toca con Tecatito. Por segunda ocasión México la falla. Por la manera en como el Skyberhalter únicamente suelta los brazos en señal de una lástima. No la manera en como les hacen la anotación. Y la tribuna empezó a cantar 2 a 0. En el servicio al área. Aquí son peligrosos. El remata ahí. ¡Metal! 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 Se quedó Jonathan viendo cómo el balón se estrellaba en la base inferior. Salvándose el equipo mexicano. Sí, el que le puso el zancudo fue mi querido Pietra. Le mandó un abrazo y no le gustó a Diego. La pelota queda ahí, a la deriva. Bien, alcanza a despejar al equipo mexicano y es movimiento lateral para el equipo estadounidense que quiere un gol, que lo acerque y lo meta al partido, Quiquín. Sí, normal, seguimos batallando en jugadas a balón parado, ¿no? Se afloja la marca y ganan. Gana de cabeza en el área chica. Por eso se decide que también tenga participación el día de hoy en caso... Fútbol en tus manos, Teleceli. Como llega y como la firma, parece Guti. Guti ahí con su chungo al estilo de matador de toros. Llega dentro del área, la tiene, espera, la mete al rinconcito, papá. Con calma define el Guti. Qué bien lo hizo, ¿eh? El gol, lo platicamos todos. Un lateral que va muy bien, Chucky. Chucky, Chucky. Vamos, Chucky. Sigue Chucky a la derecha, tiene un hombre libre. Y lo pone, es para matar, Antuna. Tiro. Gol. ¡Fútbol en tus manos! Teleceli. Es el tercero en la frente. Es el tercero del equipo mexicano. Tercer gol del equipo mexicano. La firmó, como decíamos, Antuna. Este que sigue anotando, sigue anotando, sin duda alguna Antuna. Este que apareció por sorpresa en Copa Oro. Navarro, el de León. León que anda extraordinario, como anduvo en el campeonato pasado. Bien los escenales, ¿eh? Continuidad. Ahí salió Diego Reyes. Falta, penalti. Penalti de Diego. Lo señala el árbitro central. No titubea a Joel Aguilar y me parece que hay falta Lalo Bricio Carter. Voy contigo. Yo tengo mis dudas porque el defensor mexicano juega la pelota. Yo no lo hubiera marcado, sinceramente, pero yo no traigo ese lato esta noche. Híjole, no juega la pelota, ¿eh, Milalo? Bueno, a mí que sí se lo lleva, ¿eh? Vamos a ver aquí. A la primera parecía... Ahí está, mira, ahí está. Un tacto sin valor. Es que a la primera parecía que sí, pero la realidad es que no. Es penalti. Es penalti. Si no toca la pelota, fíjate quién comete el penal, ¿no? Es el mismo Diego que había fallado con la cabeza, el mismo Diego que había fallado en un rechace. Le toca cometer este error. Bueno, lo importante es que el partido creo que ya está resuelto, ¿no? Y me lo encobro. El sargento pimienta. Sargento. Prepara. Apunta. Fire. Y en el fondo aparece el Hell Angel. Excelente. Jonas se tira, divina, abajo. ¡Suscríbete al canal!